Reflexiones Bíblicas con el Padre Hugo Estrada A continuación Buenas noches La Santísima Virgen ha querido que yo esta noche comparta con ustedes esta experiencia maravillosa Y este regalo que Dios me ha entregado o que me ha dado Que es un regalo de mucha responsabilidad Ha sido la voluntad de Dios que en este día, en esta noche Pueda compartir con ustedes este don tan especial que Dios me ha regalado Un don que no es para mi sino para servicio Y poder llevar el mensaje de Dios A todos aquellos hermanos No solamente de mi país sino de todos los países Mi nombre es Miguel Ángel Reyes Soy venezolano, tengo 35 años de edad Soy hijo único de un matrimonio católico Fui abandonado a los 3 meses de nacido Fui criado por mi abuela Pensando muchos años que mi abuela era mi mamá A los 12 años Me entero que mi abuela no es mi mamá Mi abuela me entrega a mi papá Mi papá vivía con una señora Mi madrastra Mi madrastra Era testigo de Jehová Mi papá no era creyente Mi familia No era una familia creyente Solo era católica de nombre Era una familia que vivía de fiesta en fiesta De lunes a lunes Hasta mi abuela consumía licor Y compartía con ellos Mi familia solo iba a funerales A matrimonios, a graduaciones Y a procesiones Esa era la vida católica Era una católica Cuando me entregan a mi papá Empiezo a vivir con mi madrastra Y mi papá La relación No fue una relación placentera Fue una relación Difícil de llevar Una típica relación de hijastro Madrastra Yo me enteraba de cosas Que ella me hacía Yo le decía a mi papá sobre mí Yo le hacía la guerra Mi madrastra era modista Diseñaba Trajes Inclusive a unas reinas De la ciudad Yo dañaba sus vestidos Dañaba las máquinas de coser Y nos lo pasábamos en eso Ella me hacía cosas Y yo le hacía cosas La familia era Esa casa era como un infierno Era pelea tras pelea Tras pelea Veía como se agarraban a golpes Mi madrastra y mi papá Perdí ese primer año de bachiller Se me quedan todas las materias Mi papá decide sacarme Antes que me voten Del colegio Mi vida no era una vida Religiosa ni católica Hice la primera comunión A los nueve Y después no volví A la iglesia Cuando mi papá Piensa la situación O analiza todo Me dice Que me tengo que ir a vivir solo Alquilar un apartamento A los doce años Y empiezo a vivir solo Mi vida era de estudio Nuevamente empiezo a estudiar El primer año de bachiller Jugaba a basquetbol Videojuegos Y me lo pasaba en la calle En ese tiempo En ese primer año Había una profesora Que era psicóloga Esa profesora me empieza a hacer Muchas preguntas Y yo siempre que había actividades En el colegio Yo decía Mi mamá no puede ir Porque está enferma Está en el apartamento No puede caminar Inventaba cantidad de excusos Para que nadie se diera cuenta Que yo vivía solo En ese cuestionario O tipo de preguntas Que ella me hace Yo caigo en una pregunta Me pongo a llorar Y me pongo como triste Deprimido Porque todo el mundo Tenía una vida normal Tenía su mamá Podían traerle las actividades Y yo nunca podía eso Porque no la tenía Llego al apartamento Yo tenía una imagen De la virgen pequeña Que me regaló mi abuela Cuando me entregó mi papá Y le digo Virgencita Yo quiero sentir El amor de una mamá Yo te adopto Como mi mamá Ya la abracé Llorando Me quedé dormido Pasa tiempo Sigo llevando mi vida Como la llevaba Videojuegos Estudio Y basquetbol Calle Un día Llegaba A la una de la tarde Del colegio Me siento a la orilla De la cama Y siento una sensación Muy extraña En mi cuerpo Siento que mi cuerpo Era Como de Ladrillo De plomo De acero Me pesaba muchísimo Me desvanecía Hace un lado No supe más Como un desmayo Una especie de desmayo Y empiezo a ver Una pantalla de cine Frente a mí Y veo Nubes Veo El cielo Veo la imagen De la Virgen De Lourdes En la mitad De la visión Que me dice Prepárate Prepárate Que pronto Me verás Me lo repite Tres veces Yo reacciono No sabía Que era eso Ni sabía Que existía Ese tipo De manifestaciones Era un niño Yo Corro Donde un sacerdote El parroquio De mi parroquia Donde mi abuela Y le digo Al sacerdote Lo que me había pasado Este sacerdote Se llamaba El padre Francisco Gargallo Sacerdote español De la Orden De la Merced El sacerdote Me dice Es que seguro Tú quieres ver La Virgen Yo le dije Padre Yo no sé Que la Virgen Se aparece o no Yo no conozco Nada de eso No me quiso creer Me dijo Como que la mente Me había floreado Pero yo Dentro de mi corazón Sentía la necesidad De hacer algo Voy a una librería Y consigo un libro De una persona Que había tenido Unas manifestaciones En Venezuela De la Virgen Y en ese libro Decía que uno Debía rezar el rosario Los tres misterios En esa época Estaban los gozosos Dolorosos Y gloriosos Que debía ayunar A pan y agua Que debía asistir A misa diaria Que debía confesarme Cada quince días Que debía mortificar Los sentidos Que debía Ella, esa persona Para prepararse Para vivir Una manifestación De la Virgen Esa persona Ayunó Comió vegetales Frutas Y no comía más nada No comía carnes Y yo hacía Todo lo que decía Ese libro Me preparé Por un largo tiempo Hasta que un día Perdí conciencia Se me olvidó De que la Virgen La iba a ver Pero seguí viviendo Una vida Como que más cercana A Dios Un día Estando en una casa De campo En una parrillada O una sopada Esa casa Quedaba a las afueras De la ciudad Al lado de la casa Había una carretera Destapada Y estaba la montaña Una montaña No era transitada Era una zona sola Muy silenciosa En esa casa De campo Estaban varias personas Ese día La casa de campo Quedaba hacia este lado Y la parrillada La hacían De este lado Tenía que caminar Un trayecto Para buscar los platos Cuando voy a buscar Los platos En la mitad Se veía la montaña Una loma Solo había una separación De una pared De piedra De laja A lo que yo volteo Me quedo Patrificado Me quedo inmóvil Porque empiezo Porque empiezo a ver A la virgen Vi a la virgen Pero la vi No como dicen Algunos relatos Llena de luz Ni nada Eso Vi a la virgen En carne y hueso La vi en Alvocación De la milagrosa Ella medía Un metro sesenta y cinco Un metro setenta Su pelo castaño Que caía sobre el pecho Sus manos extendidas Su rostro Era Osros rasgados Grandes Color avellana Marrón avellana Sus labios Delineados Su nariz perfilada Como la ven acá El rostro que está En este afiche Ella me mira Cuando ella me mira Yo siento por dentro Una paz Indescriptible Que nunca Mi vida He vuelto A experimentar El rostro De la virgen Puedo decir hoy Que es La niña más linda Que he visto En mi vida No he visto Imagen O mujer alguna Para comparar Y decir Que se parece El rostro De la virgen Transmitía Un amor Impresionante Indescriptible Ella me miró Yo sentí Una paz Y sentí como Si no estuviera Allí en ese lugar Fueron segundos Pero para mí Fue mucho Yo quise gritar Para que las personas Que estaban allí Vieran lo que yo Estaba viendo Y cuando Volví el rostro O la cara Allí Ella ya no estaba Traté de comentarlo Me dijeron Que estaba loco Como vi esa reacción Yo dije Esto es para mí No se lo voy a contar A nadie más Empecé a tener sueños Con nuestra señora Nuestra señora Me decía Que rezara el rosario Que usara el escapulario Me pedía Pequeñas cosas En los sueños El 13 de octubre De 1999 Voy caminando Hacia el mismo lugar Hacia el mismo chalé Y va a haber una vigilia La íbamos a hacer En el chalé Había llovido mucho Y se había desbarrancado De la carretera Dos cuadras antes Del lugar Se me tocaba caminar El trecho No había luz A lo que paso La parte desbarrancada Se hace Una luz A mi lado Se hace Una silueta De la Virgen Repentina Llena de luz Tridimensional Como un vaso cristal Podía ver A través de ella Era colores Su cara Sus manos Y sus pies Eran muy palpables Estaba vestida De blanco Con un lazo azul Que le caía Ceñido a la cintura Caminó Un tramo Con las manos Juntas No me dijo Nada Ni en la primera Ni en la segunda Vez Yo solo Miraba Y observaba De reojo A la Virgen Caminando Hasta que Se desvaneció En mucha luz Después de eso Yo sigo orando Y sigo guardando En mi corazón Un día No recuerdo Exactamente La fecha Eran dos y media A tres de la mañana Despierto A lo que abro Los ojos Veo salir De la pared Atravesar la pared Una silueta De la Virgen Toda blanca Era como si hubieran Un millón De bombillos blancos Que formaban La silueta De nuestra señora A lo que atravesó Yo no le podía ver La cara A lo que se acercó A la cama Yo lo agarro La cobija Y me la tiro Encima Y empiezo A mirar solo Por una rendija De la sábana Es que Le logro ver Su rostro Sus manos Le veía Una prenda Que caía Desde el cuello Hasta la cintura Un poco más abajo Que tenía Una bolita Y una brochita Y sus manos Estaban juntas Caía el rosario Pude reconocer Que era La vocación De nuestra señora De Fátima Ella hablaba En idiomas Extraños Hablaba Lenguas Hebreo Alameo Yo no entendía En esa época Ni sabía Que era ese idioma Luego lo entendí Porque un sacerdote Me explicó Ella me bendijo Pues se volteó Y salió Por la pared Donde había entrado Volví a traspasar La pared Después de esa manifestación Yo empiezo A escuchar La voz De nuestra señora Una voz Que salía Del pecho O a veces Una voz Que la escuchaba Por los oídos Empecé A cuestionarme Porque yo creía Que me estaba Volviendo loco Pero sabía Que en el corazón Que no era yo Porque las palabras Que escuchaba O lo que salía Del pecho Eran palabras Que no se usaban En Venezuela Era un español Antiguo Un español Casto Ella decía Allí os rejocijaréis Os bendigo Mi pequeño Ora Ora Hablaba en español Y allá en esa ciudad Donde yo vivía No se No se hablaba En ese estilo Se hablaba Más bien Campesino O un poco Cantadito Venezolano Yo busco Un sacerdote Le comento Lo que me está sucediendo El padre Erasmo Suárez Un sacerdote Exorcista Condones De sanación Y liberación En la ciudad De San Cristóbal Venezuela Este sacerdote Me dice Que sea muy prudente Que guarde silencio Que sea muy obediente Al mensaje De la Virgen Que siga comentándole A él Y él me va a seguir orientando Él me orienta Un largo tiempo En ese tiempo Cuando empiezo A escuchar la voz Me llevaron Al psiquiatra A ver si era Que tenía Problemas mentales Pero el psiquiatra Al hacerme los exámenes Me dice Que no hay ninguna Anomalía en mí Después de eso Viajo Unas vacaciones A la ciudad De Bogotá A Colombia Allí conozco Una persona De oración De un grupo De oración carismática Y me dice Eso es que se está Pareciéndote El diablo En forma de virgen Cuando me dice así Por lo inexperto Que yo era Me dio Un susto Me dice Hay que sacarte Una cita Con el padre José Luis Llor Un exorcista catalán Que estaba en Bogotá Para que te haga Una oración de liberación Para que se te vaya eso Yo acepté Fui a donde está Ser sacerdote Le comento Todo lo que me sucedía Lo que vivía Y le dije Que estaba ahí Porque estas personas Me habían dicho Que podía ser El demonio En forma de virgen Este sacerdote Empieza a orar por mí Me impone su mano En el corazón En el pecho Y empiezo a sentir Que me estoy quemando Su mano Pareciera una plancha Caliente Y me ardía la piel Empiezo a sentir Que me estoy quemando Por dentro Como si tuviera fuego Empiezo a Me siento A la lengua dormida Y empiezo A hablar lenguas Extrañas Al lado del sacerdote Empiezo a ver A Nuestra Señora Y al otro lado Veo a Nuestro Señor Le voy contando Lo que va sucediendo A este sacerdote Este sacerdote Me dice Que no tenga miedo Que sea muy obediente Que sea fiel Al mensaje de la Virgen Que sea obediente A la Iglesia Que guarde mucha prudencia Y que viva Los mensajes Que ella me va dando Y que siguiera adelante Seguí la experiencia Seguí viviendo la experiencia Con discreción La Virgen me decía Al comienzo Que era necesario Hablarme Primero educarme Y enseñarme Muchas cosas Que yo no conocía De la Iglesia Un día Estaba rezando el Rosario Yo rezo el Rosario Cuando estudié en la cama Yo rezaba el Rosario De una manera Rápida Porque me parecía Que era muy largo Y me daba sueño Y me parecía Interminable Yo rezaba Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Así Y se aparece Nuestra Señora Al lado de mi cama Y me dice Mi pequeño No ores deprisa Las oraciones Rápidas Nunca llegan al cielo Ora despacio Y con el corazón Se dice Nuestra Señora Cuando venía El Padre Nuestro Rezo al Padre Nuestro Conmigo Y me dijo Ora sí Y rezó Padre Nuestro Que estás En el cielo Y fue muy Muy despacio Me decía Vive la oración Cada oración Que no sea De tu boca Sino que salga Del corazón Cuando venía Las Ave Marías La Santísima Virgen María Se quedaba En silencio Luego entendí Que ella no se Rezaba ella misma Cuando venía Gloria Nuestra Señora Se ponía las manos Juntas Y bajaba La cabeza Decía Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y me decía Me invitaba A hacer ese gesto Y me decía Que había que rendirle Siempre honor Y gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo A la Trinidad Nuestra Señora Me dijo Que era necesario Que conociera Los tesoros De la Iglesia Y yo le preguntaba Que cuáles eran Los tesoros De la Iglesia Y ella me decía Los sacramentos Muchos ignoran Y no conocen Los tesoros De la Iglesia Los sacramentos A los 26 años Nuestra Señora Me dice Llegó la hora De que el mensaje Sea público De que yo le hable A mis hijos Yo no sabía Cómo era eso Yo no sabía Qué iba a pasar De mi vida A partir de ese momento En ese momento Ya había llegado A mi familia El proceso de conversión Se había convertido Mi madrastra A católica De testigos A católica Mi papá Había sido Nuevamente católico Mi familia Que era de fiesta En fiesta Se había terminado eso Y empezó El proceso de conversión De todos ellos Se reunieron Hicieron una gruta En mi casa Empezaron a orar Individualmente La Virgen Empezó a regalarnos Una manifestación Muy conocida En Venezuela Y en algunos Que otros países Que es Escarcha Cuando una obra Empieza a caer Escarcha De colores O aparece En la piel De las personas Y la Virgen A través de esa manera Da sanación Las escarchas Las escarchas Son los rayos Que se hacen Se materializan En las gracias Como ella Como ella dice Para demostrar Que está allí En mi casa Hubo una imagen De la Virgen Que lloró sangre Eso se guardó En secreto O no se hizo Publicidad Porque no queríamos Eso Se habló Con el párroco El párroco Nos orientó Eso trajo Mucho proceso De conversión A mi familia Le pedí a la Virgen Conocer a mi mamá Pude Conocer a mi mamá Tengo Con mi mamá Conocí a mis ocho hermanos Tengo ocho hermanos Por parte de mamá A los 26 años Comenzó el proceso En Colombia La Virgen En Colombia Bogotá Entrega El primer mensaje Público Estaba delante De un Cristo Y Nuestra Señora Apareció Y Y entregó Un mensaje A través de mi El mensaje Era un llamado A la conversión He recibido Por estos Largos años Un llamado De la Virgen A la conversión Vamos a entregar Unos folletos Se van a repartir En esos folletos Está El mensaje Que Nuestra Señora Que Nuestra Señora Quiere Que se haga Llegar al mundo Enterro Y ahí En esos En esos folletos Está Está el proceso De conversión O el caminar Que Nuestra Señora Quiere para cada uno De nosotros La Virgen Dice Que en este tiempo Muchas familias Están distraídas Dice Que la humanidad Está pasando Un deterioro Moral Social Y espiritual Que los valores Están perdiendo Rápidamente Porque el hombre Está sacando A Dios De su corazón La Virgen La Virgen Dice en este tiempo Y es un llamado Y es algo Un llamado Atención Que hace Dice Que muchos papás Y muchas mamás Dejan Que sus hijos Sean educados Por la televisión Por el internet Y los videojuegos Que como van a pedir A un niño Que tenga Dios En el corazón Si sus papás Se preocupan Solamente Por darle Lo material A sus hijos Y no darle El amor Necesario ¿Cuáles son Los vicios Que traen Estos tres tipos De cosas Que nuestra señora Nombra Y que hacen Mucho daño A los hijos Cuando mamá Y papá Salen a trabajar El niño Ve novelas Todo el día Y ve todos los programas Habidos y por haber Los que puede ver Y los que no puede ver ¿Qué es lo que se aprende En una novela? Se aprende Todo lo que es Antievangelio Los medios de comunicación Hacen que Que cada uno de nosotros Perdamos la conciencia De que es pecado En una novela Se aprende A que mamá Es infiel a papá Y papá Es infiel a mamá En la novela Se aprende Que si uno es capo O si uno maneja La droga Tiene más dinero Y uno escucha En varias ciudades A través de esas novelas Que los niños Quieren ser Como el capo Porque consiguen carros Consiguen casa Consiguen dinero Quieren ser Narcotraficantes A través de estas novelas Ya el pecado No es pecado Todo está bien Abortar está bien Cantidades de cosas Que dice el evangelio Ya no importa La virgen dice Que estos medios Hacen que los niños O los adolescentes Saquen a Dios Del corazón Que ocasiona el internet El internet A través del internet Es muy peligroso El internet Es un medio De comunicación Que una mala palabra Puede llevar a un niño A páginas pornográficas Y más cuando los niños Definen personalidad Y pueden ver Cantidades de cosas Que no deben ver Los videojuegos Los videojuegos Los papás No prestan mucha atención Los niños Que juegan videojuegos Violentos Manejan un patrón De personalidad bipolar Agresivo Todo le molesta Y cambios temperamentales De conducta Inclusive hay niños O hay casos En diferentes partes del mundo Que el niño Asesina a alguien Y es por Que los papás O las mamás No les controlan Los videojuegos O sea Si dejamos que un niño Crezca Con las novelas Con el internet Con los videojuegos Son niños Que no van a tener valores Son niños Que nunca Han recibido el amor Y nunca van a decir Un te amo Son niños Que cuando casen Cuando se casen Van a ser infieles A su esposa O viceversa Si son las niñas La Virgen dice Que es necesario Que mamá y papá Empiecen A darle los valores Necesarios A sus hijos Que mamá y papá Empiecen a cultivar Y colocar la semilla Del amor de Dios En el corazón Que es necesario A que la familia Vuelva a orar Unida En familia Si pensamos En este tiempo Que familia Reza el rosario Unida Mamá, papá, hijos El rosario Y yo creo Que la mayoría No lo hace O es una misión Imposible En este tiempo Porque el mamá Y papá No se han Ocupado O no se han Tomado el papel De entender Que el materialismo O darle todo A un niño No es lo necesario Sino es el darle El amor Y educarlo Y enseñarle El valor De la fe El valor De porque es Hijo de Cristo Porque es Hijo de Dios De enseñar A su hijo Aunque sea Cinco minutos A orar En cada mañana Y darle Gracias a Dios Por la vida O en las noches Hemos dejado Inclusive O hemos olvidado A nuestros ángeles De la guarda Antes muchos Decíanos La oración Al ángel De la guarda Y el ángel De la guarda En las sagradas Escrituras Está y está Comprobado Que siempre está Con nosotros Desde que nacemos Y hemos olvidado Invocar A nuestro ángel Antes decíanos Ángel De mi guarda Mi dulce compañía No nos desampares Ni de noche Ni de día Y eso ya Existe Ya se ha olvidado Que familia Ora Aunque sea Diez minutos O le da tiempo A Dios Cada quien Tiene un televisor En su cuarto Un Blackberry Un teléfono Y eso hace Que no se comparta En familia Eso hace Que se olvide Orar en familia La Virgen Invita A que se les Hable a sus hijos O se les Hable a los hijos Sobre el amor De Dios Y que Dios Existe Ahorita En muchos Colegios Y en muchas Ciudades Católicas O colegios Católicos Hay niños Que dicen De nueve años Que son ateos Y sus papás Y sus papás Y sus papás Dicen Que los dejan Que ellos Definan Su religión Y los papás Y que católicos Porque no se puede decir Que son católicos Si no enseñan El valor Y el amor A Dios Que fueron Llevados A través De sus padres O de sus abuelos De generación En generación Se han perdido Las bendiciones Porque mamá Y papá Se olvidan De que Dios Existe Solo buscan A Dios Cuando se vive El momento De la prueba Buscan A Dios Superman Buscan A Dios Bombero Buscan A Dios Cuando lo necesitan Pero el resto No Y a Dios No le gusta De esa manera A Dios Le gusta Que uno Este En las alegrías En las dificultades O en los dolores Dios le gusta Estar continuamente Con uno Y la Virgen Traza un camino Y el camino Debe comenzar Con la oración Uno debe pedirle Al Espíritu Santo La gracia De orar Con el corazón Más que con palabras Y la Virgen María Fue la primera Carismática La Virgen María Se reunió Con los apóstoles Y vino El Espíritu Santo La Virgen María Fue modelo Fiel a seguir Nadie amado A Jesús Tan perfectamente En el mundo Como lo hizo La Virgen María La Virgen María Tiene las virtudes Necesarias Para uno Seguirla Y a través De ella Vivir bajo La sombra De Jesús La Virgen Pide en este tiempo A que se vuelva El sacramento De la confesión Hay mucha gente En este tiempo Que no No sabe Que es la confesión O dice Que no se confiesa Con ningún sacerdote Porque son pecadores Que se confiesan Directamente Con Dios En su cuarto Que se confiesan Con el árbol Con el pájaro Mirando la montaña Pero quien Le da la solución Allí Dios es un Dios De orden Dios instituyó Su iglesia Cuando dijo Pedro Tú eres la piedra Y sobre ti Edificaré la iglesia Y cuando le hablaba A los apóstoles Le dijo Todo lo que aten En la tierra Será atado En el cielo Y todo lo que Desaten en la tierra Será desatado En el cielo A quien les perdonen Los pecados Les serán perdonados Los apóstoles Fueron los primeros sacerdotes Y eso es una sucesión Que se mantiene Desde esos tiempos Hasta estos tiempos Las manos De un sacerdote Son las manos Consagradas Esas manos A través de esas manos El Señor Nos absuelve De los pecados A través de las manos De los sacerdotes El Señor Consagra el pan Y el vino Y los convierte En su cuerpo Y en su sangre Pruebo fiel De que el sacerdote Tiene una bendición Tan especial Y tan grande En sus manos Que no tiene Absolutamente Nadie en la tierra Ni una persona Que pueda tener Apariciones celestiales Son los sacerdotes Solo ellos Lo pueden tener Pras nadie Cuando un sacerdote Ora por una persona Posesa El demonio grita El demonio le molesta El demonio le molesta Los objetos benditos El demonio le molesta El agua bendita ¿Por qué? Porque los sacerdotes Tienen La autoridad de Dios El sacerdote Es el representante De Jesús en la tierra Y Dios Es un Dios de orden Y Dios instituyó Su iglesia Y ahí están Los sacerdotes Y a través De los sacerdotes El Señor Perdona los pecados Hay muchas personas En muchas partes Del mundo Que olvidan El sacramento De la confesión Personas que Manejan Un patrón De personalidad Inclusive Personas que Se enferman Cuando uno Deja de confesarse Cuando uno Olvida ese sacramento Y olvida De limpiar el alma Y limpiar el corazón De tanto pecado Porque La gente dice Es que yo no mato Yo no robo Si analizamos El no mato Uno mata Con la lengua La lengua Es como un arma De doble filo Cuando criticamos Cuando juzgamos Cuando calumniamos Cuando malecimos Cuando decimos Malas palabras Cuando mentimos De muchas maneras Podemos matar La gente dice Yo no robo Y si analizamos Bien el mandamiento Si robamos Cuando no Cuando prestamos Si no devolvemos Cuando pagamos Sueldos injustos Cuando desaprovechamos De las personas Si explotamos A la gente Y no pagamos Lo que debemos pagar Y de muchas formas Más podemos robar Cuando le robamos El tiempo a alguien Cuando le decimos Que debemos llegar A las 7 A una reunión Y llegamos a las 10 Hay muchas Y diversas maneras De robar Es necesario La confesión Es necesario Agarrar los 10 Mandamientos Y empezar A mirar Uno a uno Y empezar A tener Conciencia De lo que Es pecado Porque la televisión Y el mundo Nos dice Que todo Está normal Que robar Es normal Que abortar Es normal Y etcétera Etétera Etétera Todo es normal Pero si analizamos Y vemos Los mandamientos Caemos una Y otra vez Porque hemos olvidado Que es el pecado Cuando una persona Olvida la confesión Y no practica El sacramento Y lo olvida Por muchos años Inclusive Aparecen El pecado Se manifiesta Y se materializan En enfermedades físicas Que tipo De enfermedades Aparece cáncer Leucemia Tumores Migrañas Úlceras Gastritis Etétera Se manifiesta El pecado Y una de esas Las trae Esas enfermedades Las trae La falta De perdón Cuando uno No perdona Eso Queda allí En el corazón Y si el odio Por la persona A la que no perdonas Es muy grande Aparecen Enfermedades Cáncer O tumores Yo he sido Testigo De una persona Que no podía Perdonar A su hijo Y tenía Un tumor Bien grande Empezó a vivir Un proceso De perdón A su hijo Y el último día Que pudo Perdonar A su hijo Desapareció Los médicos Los médicos No se explicaron El por qué Desapareció Ese tumor Y esto fue En la ciudad De Mérida Venezuela Las personas Las personas Que no se confiesan Manejan Un perfil O una personalidad Que se Se manifiesta Por la falta De confesión Esas personas Son bipolares Les molesta Todo Sufren De depresiones De angustia De ansiedad Bipolaridad Cambios Muy drásticos De alegría Depresión De depresión A rabia A ira Y es por la falta De confesión Muchas personas Se quejan Que todo Les sale mal ¿Y por qué? Porque tienen ataduras Está la falta De confesión Y las ataduras Pasan a ser Ataduras económicas Todo lo que hacen No les sale O no les funciona Y es porque Su vida No está llevándola Como debía llevarla Y el pecado Es una mancha Que va creciendo En el alma Cuando una persona Está sin confesión O no vive Bajo la gracia de Dios Por muchos años Esa alma Está muerta Aunque quiera Buscar la bendición La bendición No entra Porque el corazón Está sucio El alma Está sucia La Virgen Recomienda En este tiempo A que se acuda Al sacramento De la confesión Que aquellas personas Que no la practican O no viven En ese sacramento Que es un tesoro De la iglesia Como ya dice Se agarren una hoja De como Confesarse bien Busquen un sacerdote Y hagan una confesión De vida Desde que tienen Un uso de razón Desde niños Hasta ese momento Hasta el momento En que están viviendo Y van ustedes A vivir Como el Señor Empieza a sanar A revertir Todo lo que había estado O había generado Ataduras Empieza a sentir Una paz Y empieza a sentir Como si se hubiera Quitado un gran peso De encima Y empieza la gracia De Dios A actuar En el corazón Porque el corazón Estaba sucio Y estaba muy endurecido Por tanto pecado La persona que Que No vive bajo La gracia de Dios Y dura muchos años Sin confesarse Esa persona Le cuesta Perdonar El pecado No la deja Perdonar El pecado No la deja Decir Yo te amo Ni a mamá Ni a papá Ni a los hijos Ni viceversa O a algún familiar O a la esposa Porque El pecado No deja El pecado No deja Que la gracia De Dios Entra al corazón Puede decir A todos los sacerdotes Del mundo A ir hasta el Papa Pero si no hay confesión No entra la gracia De Dios Totalmente Al corazón Entra muy poca Pero para que La gracia de Dios Produzca milagros En nuestras vidas Debe sacudir Al sacramento De la confesión La Virgen Pide En este tiempo Que se vuelva A retomar El ayuno La Virgen La Virgen Mañana Paniagua Y merienda De tres de la tarde Paniagua ¿Qué hace el ayuno? El día que se hace El ayuno Uno debe ofrecerle El ayuno Por alguna intención Una sola intención Mano Una chorrera de intenciones O miles de intenciones La más urgente Que uno tiene Santa Teresa decía Que a través del ayuno Y la oración Uno le puede robar Milagros a Dios El día que se hace ayuno Se despega un poco El alma del cuerpo Y empieza A vivir un proceso De sanación No tienes que Acudir a ningún lado Para que te impongan manos Uno empieza A autosanarse A liberarse Con la gracia de Dios Que da a través del ayuno El día que se hace el ayuno Empiezan a sanar Las heridas del corazón Empiezan a sanar Las heridas del alma Si alguna persona Que está haciendo ayuno Tiene algún tipo De brujería Tiene ataduras El ayuno Empieza a romper Absolutamente Todo tipo De brujería De ataduras De maldiciones Pero el ayuno Debe ser De seis de la mañana A seis de la tarde Todo el día El día Que se hace ayuno El Señor Empieza a ir atorgando Con los ayunos La gracia Del discernimiento El discernimiento Va creciendo La persona Que no ora Empieza a sentir La necesidad De orar Se le empieza A despertar El espíritu De oración Las personas Que no entendían La palabra De Dios Empiezan a entender La palabra De Dios La persona Que no le gustaba Ir a misa Empieza a sentir La necesidad De ir a misa Las personas Que no rezaban El rosario Empiezan a amar La oración Del santo rosario Y empieza Un proceso De sanación Impresionante Y no es tanto Decirlo Sino es Vivirlo Y hacerlo Al que empieza A hacer ayuno Empieza a vivir La experiencia Pero para hacer El ayuno Es necesario Que la persona Haga una buena Confesión Haga el ayuno Y empieza a vivir La sanación Es como un camino Que la Virgen Va trazando Y se va viviendo Con el ayuno Empieza a renovarse La espiritualidad De cada uno Empieza a haber Una total sanación Y liberación En uno La Virgen Dice que a través Del ayuno Se pueden evitar Las guerras Y las calamidades Se pueden sanar Los enfermos Se pueden sanar Los posesos Pueden quedar Liberados Inclusive Cuando vemos La palabra De Dios Jesús Fue a ayunar 40 días En el desierto Fue a prepararse Jesús En la Biblia Dice Ciertos Espíritus Solo Se liberan Con oración Y ayuno Si las personas Que quieran Sentirse Liberadas O están pasando Momentos difíciles Yo siempre Les recomiendo La confesión Y el ayuno El ayuno Los va a ayudar A crecer Espiritualmente El ayuno No es mágico Es un proceso Que se vive No con un ayuno Va a pasar todo Es un proceso Que vas viviendo La Virgen pide Que la confesión Sea cada 15 días O cada vez Que se caiga En pecado mortal La Virgen pide La lectura De la Biblia Muchas personas Abren la Biblia En su casa Y le hablan En el Salmo 23 Y en el Salmo 21 La Virgen dice Que la Biblia No es Un amuleto La Virgen pide Que se vuelva A meditar La Palabra de Dios Que se vuelva A leer La Palabra de Dios A leer La Palabra de Dios Vamos a comprender Y vamos a entender Que para vivir Una vida En Dios Allí está todo La Virgen Solo viene a repetir Todo lo que está En la Palabra de Dios Ella no viene a decir Nada nuevo La Virgen La Virgen Recomienda Una vida De santidad La Virgen Llama Que en este tiempo Debemos ser santos Todos Para ser santos No hay que ser fanáticos Para ser santos Hay que vivir Una vida En total Gracia de Dios Y como se vive Una vida totalmente En la gracia de Dios Cuando se vive Bajo la voluntad De Dios Y se vive Cada día Como si fuera El último La Virgen dice Si vivimos un día En santidad Al final de nuestros días Cuando sumen Todos los días Vamos a ver Que fuimos santos La Virgen pide La adoración Al Santísimo Mucha gente No acude A hacer adoración Al Santísimo Porque no saben Porque ignoran La gracia Que se recibe En el Santísimo Sacramento Yo por experiencia propia Yo al comienzo No iba al Santísimo No entendía Que era ir al Santísimo Nuestra Señora Me pidió un día Que fuera al Santísimo Y me dijo Háblale como un amigo Cuéntale tu vida Entonces Yo empecé a hablarle Al Señor En el Sagrario Le iba contando Mi vida Luego de un tiempo Nuestra Señora Me pide Que haga silencio Y me dice Deja que mi hijo Hable ahora Y yo dejé Guardar silencio Después de hablarle A Jesús Y empecé a sentir Como el Señor Me colocaba palabras En el corazón Empezaba a sanar Mi corazón Empezaba a sentir Una bendición Muy especial Y el Señor Media hora Y dejar que la otra Media hora El Señor Hablaba Hablara Y como se puede Hacer eso Uno le entrega En los 30 minutos Al Señor Todo lo que uno quiera Todo lo que uno quiera Decirle El sufrimiento El dolor El llanto La necesidad Y las preocupaciones Y luego uno guarda Y luego uno guarda silencio Y deja que los 30 minutos El Señor El Señor Te hable Y en esos 30 minutos Vas a experimentar El amor De Dios Como sale De Jesús Eucaristía De Jesús Presencia real Empiezas a vivir Como sale El amor Y empiezas a sanar Tu vida Y tu corazón Y no empiezas a hacerlo Una sola vez Sino empiezas a experimentarlo Una y otra vez Cada vez Que los visite Por recomendaciones De un sacerdote Del padre Fernando Maña De Colombia Me dijo Que Que llevara un cuaderno Al sagrario Me dijo Escríbele Como si estuvieras Hablándole O escribiéndole Una carta Y luego Guarda silencio Y deja que Él te responda Y escribe Las palabras Que Él te da Y así Le he enseñado Muchas personas Y han vivido La experiencia De como el Señor A través de la oración A la Eucaristía De la oración Al Santísimo Empieza a cambiar Y a sanar Su vida Nuestra Señora Pide Que se acuda A misa Que se vaya A la Santa Eucaristía Que se viva El sacramento De la Eucaristía En la Eucaristía Está el centro De todo Lo que es Un católico En la Eucaristía Se vive Nuevamente Cada día La pasión De Jesús Se vive El sacrificio De Jesús En el momento De la elevación Cuando se convierte El cuerpo Y la sangre De Cristo Cuando el pan Y el vino Se convierten En el cuerpo Y la sangre En la Eucaristía El Señor Sana En la Eucaristía El Señor Libera En la Eucaristía El Señor Derrama Las gracias Necesarias Para las almas Inclusive En las Eucaristías Nuestros familiares A través de las misas Que nosotros Escuchamos Nuestras familias Que están en el purgatorio Empiezan a subir Al cielo O las almas De purgatorio Empiezan a subir Por la Por la asistencia De nosotros A la Eucaristía A través de la misa El Señor Hace Grandes cosas La misa La Eucaristía Creo que es el milagro Más grande Que el Señor Nos puede regalar Es el milagro Más grande De amor Que el Señor Nos regala La Virgen Pide que no solamente Se vaya a misa Los domingos Sino a cualquier otro día A través de la Eucaristía Suceden milagros De amor Toda Eucaristía Es misa De sanación Toda Eucaristía Hay liberación En toda Eucaristía El Señor Actúa impresionantemente Solo que tengamos La disposición Y que podamos Acudir al sacramento De la confesión Y podamos recibir A Jesús Eucaristía Cuando recibimos A Jesús A Jesús Eucaristía Podemos decir Como Pablo Es Cristo Quien vive en mi No soy yo Es Jesús Que entra A nosotros Que entra A nuestro corazón Y actúa Y actúa Porque tiene Nuestro permiso De actuar La Santísima Virgen María Pide la oración Por los sacerdotes En este tiempo Nuestra iglesia Ha pasado momentos Difíciles Hay sacerdotes Que han cometido Errores Que tienen debilidades Que son humanos Como nosotros Pero son elegidos De Dios Ellos tienen dones Que ninguno De nosotros Tenemos Cuando un sacerdote Cae Es la noticia Más amarilla De todos los Periódicos De todos los Canales de televisión Y todo el mundo Lo señala Cuando la iglesia Hace Una obra O cuando Vemos la iglesia La iglesia Es la institución Que hace caridad En un 99% En el mundo La iglesia Es el instituto De caridad Más grande Que hay en el mundo La iglesia Tiene orfanatorios Colegios Ancianatos Hospitales Llega a las ciudades Más pobres Del mundo A través de la iglesia Hay escuelas Para los niños Pobres Con talleres Hay cantidad Eso nunca sale En los medios De comunicación Pero cuando Un sacerdote Cabe Comete un horror Todo el mundo Hace fiesta Y se aleja De la iglesia Y culpan A ese sacerdote De haberse alejado Y generalizan Dicen que así Como esos sacerdotes Son todos Y no es así Eso solo es El uno por ciento Que cometen errores La iglesia Tiene Santos sacerdotes Tiene muchos Sacerdotes jóvenes Tiene sacerdotes Muy rectos Y transparentes Tiene sacerdotes Y congregaciones Que en muchos Países Están dando frutos Y que son De mucha ayuda La virgen Dice ¿Quién sois Vosotros Para juzgar A mis hijos Predilectos A los que representan A mi hijo En la tierra Dice No toméis El papel De Dios No juzguéis No condenéis Con vuestras lenguas La virgen dice Quieren Sacerdotes Santos Oren Y ayunen Por ellos Y Mis hijos Sacerdotes Van a ser Santos Cuando un Sacerdote Santo La parroquia Santa Cuando un Sacerdote Santo Hay Niños Santos En las Parroquias Hay Jóvenes Santos Hay Familias Santas Hay Esposas Santas Y Esposos Santos Yo soy Testigo De De una Gran conversión De un Sacerdote En la ciudad De Caracas Había un Sacerdote Era Alemán Era Europeo Como Tradición En su País Tomaban Whisky Todo el Tiempo Era Como Lo Más Que Tomaban Inclusive De Pequeños Le daban Tetero De Whisky Este Sacerdote Era Alcohólico Hacía Las Misas Borracho Estas Señoras Del Grupo Oración Escucharon Un Testimonio Que Yo Había Dado Y Empezaron A Agruparse En 25 Y Empezaron A Ayunar Y Orar Por Él Meses Después Ese Sacerdote Se Cae Por Las Escaleras Sus Costillas Atraviesan Sus Pulmones Cae Muy Enfermo En El Hospital Este Sacerdote Sana Se Sana En Ese Tiempo Vi Un Proceso De Conversión Y Ahora Es Un Sacerdote Que Trae Masas A La Iglesia Es Sacerdote Con Grandes Dones Ya No Niere licor Y Es Un Sacerdote Muy Correcto Y Recto En Sus Cosas A Traves De Ese Testimonio He Podido Ver Como La Palabra De La Virgen Se Cumple Que Es Necesario En Este Tiempo Orar Y Ayunar Por Los Sacerdotes Si Vemos Muchos Sacerdotes Se Encuentran Solos Muchos Sacerdotes No Tienen Apoyo De Sus Fieles De Los Laicos Y Es Necesario En Este Tiempo Empezar Ayunar Orar Y Prestar Servicio En Las Parroquias La Virgen No Viene A Decir Nada Que No Está En La Biblia La Virgen Viene A Decir A Sus Hijos A Que Vuelvan A La Fe A Que Vivan La Fe A Que Seamos Testimonio Mas No Seamos Escándalos Para La Iglesia Que Cuando Recemos El Rosario Que Cuando Vivamos A Los Grupos O Vivamos La Fe Seamos Coherentes Que No Seamos Los Católicos Que Vamos A La Iglesia Que Cuando El Sacerdote Cae Nos Escandalizamos Nos Alejamos Que Cuando Sepamos De Un Sacerdote Que Comete Errores Debemos Doblar Rodilla Y Pedir Misericordia Y Que El Señor Haga En El Maravillas Al Final Del Tríctico Hay Una Oración Dice Oración Por Los Sacerdotes Esta Oración Fue Compuesta Por Un Sacerdote El Padre Daniel Gañón Sacerdote Mexicano La Virgen Pidió Que Esta Oración Se Divulgara Que Esta Oración Se Rezara Cada Vez Que Se Rezara El Santo Rosario Después De Cada Misterio Que Esta Oración Se Divulgara Y Se Orara A Todo Momento Por Los Sacerdotes Se La Vamos A Hacer En Este Momento Vamos A Pedirle A Jesús Que Que Nos Regale Sacerdotes Santos Que Bendiga A Los Sacerdotes De Guatemala Y Del Mundo Entero Que Bendiga A Los Obispos De Guatemala De Cada Dios Y Que Regale Muchas Vocaciones Santas Y Que Bendiga También A Las Comunidades Religiosas Y Que Den Muchos Frutos En Este Lugar Jesús Vive En Tus Sacerdotes Transformalos En Ti Hazlos Por Tu Gracia Mediadores De Tu Misericordia Trabaja En Ellos Y Por Medio De Ellos Conviértelos En Imitadores De Las Adorables Virtudes De Tu Sagrado Corazón Haz Los Salvadores De Almas Y Santifícalos Amén La Virgen Les deja la tarea De Que Ustedes Hagan Conocer Esta Oración Y Que Así A Través De Esta Oración Podamos Respaldar A Los Sacerdotes Que Están Solos A Los Que Se Sienten Tristes A Los Que Su Vocación Está Pasando Por Crisis Para Que La Virgen Y El Señor Renueve Su Sacerdocio Y Restaure Su Fe Y Sus Parroquias Muchas Gracias Los Gracias En este Momento El Espíritu Santo Que Venga Este Lugar Que Se Pose Sobre Cada Uno De Nos Otros Que Nos Bautice Con Su Fuego Santo Con El Fuego De Sunción Con Su Fuego Del Amor Ven Espíritu Santo Que Soplaba Desde El Principio De La Creación Y Revolteaba Sobre Las Aguas Ven Actuar En Esta Noche Ven A Sanar Ven A Tocar Corazones Con El Fuego De Tu Presencia Con Tunción Santa Espíritu Santo Te Pedimos Virgen María Que Sobre Ti Se Posó A Plenitud El Espíritu Santo Y Se Hizo El Verbo Se Hizo Carne Te Pedimos Que Pidas En Esta Noche Al Espíritu Santo Para Nosotros Para Que Restaures Para Que Renueves Para Que Derrames La Gracia De La Unción Del Espíritu De Dios Para Que El Fuego Santo Penetre Nuestros Corazones Y Destruya Las Barreras Que Impiden Que La Gracia De Dios Pueda Llegar Al Corazón Que El Fuego Santo Penetre Los Lugares Más Secretos De Nuestra Alma De Nuestro Corazón Y De Nuestro Ser Bautizanos En Esta Noche Espíritu Santo Envía Fuego Sobre Este Lugar Fuego Sobre Cada Persona Resta 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 Fe Restituye La Fe Resta Restaura Las Vocaciones Restaura La Vocación De Cada Ser En Este Lugar De Cada Hijo De Dios Restaura El Sacerdocio Del Padre Que Nos Acompaña Restaura Los Servidores Que El Fuego Del Espíritu Santo Restaure Y Renueve Todo Absolutamente Todo Este Lugar Y Que Regale Más Fruto De Lo Que Ha Dado Hasta Ahora Que Se Multipliquen Los Frutos En Este Lugar Que Se Multiplique Más La Presencia De Dios En Este Lugar Que Lleva Fuego Que El Fuego De Dios Caiga En Este Lugar Santificando Corazones Sanando Corazones Rompiendo Ataduras Generacionales Rompiendo Todo Lo Que No Sea De Dios Que Haya En Este Lugar Que Haya En Cada Hijo De Dios Que Está Acá Ven Espíritu Santo Ven Por Medio Del Inmaculado Corazón De María Toma Es Esposa Ven Espíritu Santo Ven Por Medio De La Poderosa Intercesión Del Inmaculado Corazón De María Toma Es Esposa Ven Espíritu Santo Actuar Que El Fuego Santo Bautice Que El Fuego Santo Queme Todo Lo Que No Sea De Dios Carbon Y Saque De Raíz Todo Lo Que No Sea De Dios Que Pueda Haber En Nosotros Y Que No Cono cemos Que No sabemos Que Llevamos Con Nosotros Que La Luz Del Espíritu Santo Penetre Nuestra Mente Sanando Nuestro Consciente Inconsciente Y Subconsciente De Todo Lo Que No Sea De Dios Señor Jesús Te Hemos Recibido En Este Momento Te Pido Señor Jesús Que La Sangre Que Emana De Tu Cabeza Por Las Heridas De La Corona De Espinas Que Esa Sangre Empiece A Caer En Este Momento Sobre Nuestras Cabezas Y Empiece A Sanar Todo Problema Nuestro Cerebro Empiece A Sanar Todo Dolor De Cabeza Toda Migraña Empiece A Sanar Cualquier Enfermedad Tumores O Cáncer Cerebral Que Tu Sangre Señor Empiece A Caer Sobre Nuestro Consciente Su Consciente Y Su Consciente Y Empiece A Sanar Todo Trauma Toda Inseguridad Todo Temor Todo Miedo Todos Ataques De Pánico Bipolaridad Trastornos De Personalidad Que Sea Sanado Con El Poder De La Sangre De Jesús Que La Sangre De Jesús Que Sale De Las Heridas De La Cabeza Empiece A Caer Sobre Nuestros Ojos Empiece A Sanar Todo Problema Visual Miopía Queratocono Cataratas Toda Pérdida De Visión Empiece A Sanar En Este Momento Con El Poder De La Sangre De Jesús Que La Sangre De Jesús Quite Toda Ceguera Espiritual Y Que Ahora Podamos Ver Las Cosas Que Son De Dios En La Simplicidad De Nuestra Vida En Lo Sencillo De Actuar De Dios Que Podamos Verlo Que La Sangre De Jesús La Sangre Que Emana De Las Heridas De La Cabeza Ocasionadas Por La Corona De Espinas Caiga En Nuestros Oídos Y Empiece a Sanar Todo Problema Auditivo Toda Sordera Toda Enfermedad Allí En Nuestros Oídos Y Que El Señor Con Espiritual Y Que La Palabra De Dios Pueda Llegar Hasta Lo Más Profundo De Nuestro Corazón Se Plasma En Nuestro Corazón Y Se Haga Vida En Nosotros Que La Sangre Que Emana De La Cabeza De Nuestro Señor Jesucristo Caiga En Nuestras Cuerdas Vocales En Nuestras Gargantas En Nuestra Esencia En Nuestras Lenguas Y Sane Toda Enfermedad Allí Toda Enfermedad Que Nos Agobia En Nuestras Cuerdas Vocales Y Que Sea Asignada A Nuestra Oga Con El Poder De La Sangre De Jesús Que No Salga Palabra Para Condenar Para Maldecir Para Calumniar Para Mentir Que Salgan Palabras Para Glorificar A Dios Que El Señor Despierde Dones De Alabanza Dones De Palabra De Bendición Y De Lengua En Nuestras Bocas Que La Sangre Que Emana De La Cabeza De Nuestro Señor Jesús Seine Y Sella Nuestros Cinco Sentidos Para Que Sean Signados Sellados Y Reguardados Para El Servicio De Dios Para Glorificar A Dios Que La Sangre Que Emana De Las Manos De Nuestro Señor Jesús Ocasionada Por Las Heridas De Los Clavos Signen Y Sellen Nuestras Manos Signen Y Sellen Y Resguarden Y Bendigan Las Obras Que El Señor Hacen A Través De Nuestras Manos Signen Y Sella Nuestra Labor De Trabajo Signen Nuestros Proyectos De Vida Signen Y Sella Nuestra Labor Familiar Que La Sangre Que Emana De Los Pies De Nuestro Señor Jesús Signen Nuestros Pasos Pasados Presentes Y Futuros Signen Nuestros Caminos Si Alguna Persona Que Este En Este Lugar Su Camino Ha Sido Trancado Cruzado Desviado Bloqueado Que Con El Poder De La Sangre De Jesús Se Destranque Se Descruce Se Desbloque Y Se Abra Nuevamente Los Caminos Para Que Demos Gloria A Dios Gracias A Dios Que Toda Tranca De Chisme De Calumnia De Rumores De Maldiciones De Brujerías De Todo Tipo De Rito Satánico Se Destruyan Con El Poder De La Sangre De Jesús Que Toda Boca Que Calumnia Que Chismea Que Rumora Con Falsos Testimonios Por Envidia Por Egoísmo Se Asignada Y Callada Con El Poder De La Sangre De Jesús Que Los Poderes De Los Enemigos De Nuestros Enemigos Que Nos Hacen Daño Sean Anulados Con El Poder De La Sangre De Jesús Que Sus Ojos No Nos Vean Que Sus Bocas No Nos Dirijan A Nosotros Palabra Alguna Para Hacernos Daño Que Sus Oídos No Nos Escuchen Que Seamos Invisibles Ante El Poder Del Enemigo Que La Sangre Que Emana Del Corazón De Jesús Del Costado De Jesús Esa Sangre Y Agua Sea Colocada En Este Momento En Cada Órgano De Nuestro Cuerpo En El Páncreas En El Vaso En Los Riñones En El Hígado En La Vesícula Que El Señor Coloque Su Sangre En Nuestro Estómago En Los Pulmones En Las Arterias En El Corazón Que Toda Enfermedad Natural Empiece A Sanar Con El Poder De La Sangre De Jesús Que Toda Enfermedad Que Ha Sido Colocada Por Cualquier Tipo De Brujería A Través De Comidas Bebeizos Oraciones De Brujería Salga De Nosotros Con El Poder De La Sangre De Jesús Y Seamos Sanados Para La Gloria De Dios Que La Sangre Del Corazón De Jesús Que La Sangre Del Costado Nos Cubra En Este Momento Desde La Cabeza Hasta Los Pies Y Que Originales Las Ataduras De Nuestros Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos De Nuestros Ancestros Las Ataduras De Nuestros Padres Que Todo Tipo De Brujería Maleficio Maldición De Cualquier Tipo De Magia Negra Blanca O De Cualquier Color Se Rompa Con El Poder De La Sangre De Jesús Señor Jesús Todo Lo Puedes Somos Simples Instrumentos Para Que Tú Actúes Para Ti La Gloria Señor Porque Somos Nada Ante Tu Presencia Somos Como Polvo En Tu Sandalia Señor Jesús Actúa En Esta Noche Y Pide Al Padre Una Bendición Especial Para Nosotros Tus Hijos Aquí En Este Lugar En Esta Noche Te Pedimos Amado Padre Que Envíes Una Bendición Grande Sobre Este Lugar Sobre Esta Comunidad Que Envíes Una Bendición Que Nunca Antes Se Haya Recibido Que Nunca Antes Se Haya Pedido Por Ignorancia Porque A veces Nos Muestran Que Eres Un Padre Castigador Que Eres Un Padre Justiciero Y Tú Tú Eres Un Padre Amoroso Justo Y Misericordioso Por Eso Envía En Esta Noche A Todos Los Santos Ángeles Del Cielo Orar Con Nosotros Envía Ángeles Del Coro De Las Potestades De Los Tronos Dominaciones Del Coro De Las Virtudes Del Coro De Los Serafines De Los Querubines Envías A San Miguel Arcángel A San Gabriel Y San Llenen Cada Espacio De Este Lugar Para Que Nuestro Clamor Suba A Tu Altar Padre Nos Unimos En Este Momento A Todas Las Misas Que Se Efectúan En El Mundo Entero Y Nos Colocamos Como Hostias Vivas En Cada Patena Y En Cada Caliz Para Acompañar El Sacrificio De Cristo Para Que Nuestra Oración Sea Como Inciencio En El Altar Del Padre Padre En Tus Manos Nos Ponemos Haz De Nosotros Lo Que Quieras En Esta Noche Repiten Conmigo Padre En Tus Manos Me Pongo Haz De Mi Lo Que Quieras Por Todo Lo Que Haga De Mi Te Doy Gracias Estoy Dispuesto A Todo Lo Acepto Todo Con Tal De Que Tu Voluntad Se Haga En Mi Y En Todas Tus Criaturas No Deseamos Más Dios Mío Sino En Darnos En Entregarnos Sin Medida Ninguna Porque Tú Eres Nuestro Padre Abba Padre Abba Papito Dios Yo Te Amo Y Me Ofrezco A Ti Como Una Llama De Amor En 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 Medio De Las Tineblas Abba Padre Me Abandono A Tu Corazón Me Abandono En Tu Amor Infinito Y Te Entrego Mi Voluntad Te Entrego Mi Yo Te Entrego Mi Libia El Verbio Y Te Doy Permiso Que Actúes En Esta Noche En Mi Que Envíes El Fuego De Tu Corazón Santo Sobre Mí Que Envíes Sobre Mí El Fuego Que Mostraste A Moisés Y A Los Profetas Y Que El Fuego De Tu Corazón Penetre Todo Mi Ser Me Purifiqués Me Sanes Y Me Liberes Para Que En Esta Noche Hagas De Mi Una Nueva Creación Haga De Mi Un Nuevo Ser Quiero Ser Como Tu Hijo Pródigo Quiero Volver A Tus Brazos Quiero Sentir Tu Amor Quiero Sentir Tu Amor Abrazador Quiero Sentir El Abrazo De Padre Quiero Sentir Ese Amor De Papá Que Quiere Regalarme En Esta Noche Por Eso Todos Te Alabamos Y Te Bendecimos Te Adoramos Y Te Glorificamos Vamos Alabar Al Señor Vamos Alabarle Y A darle Gracias Por Las Bendiciones Recibidas En Esta Noche Todos Te Alabamos Te Bendecimos Que Ninguna Boca Se Quede Callada Que Todos Alaben Y Glorifiquen De Pie Al Señor Que Le Den Gracias Por Sus Vidas Que Le Den Gracias Por Poder Estar Aquí En Esta Noche Te Envíe La Gloria A Esta Casa De Dios Que Envíe La Gloria A Todo Servidor Que Presta Servicio Aquí Que Envíe La Gloria A Cada Uno De Nosotros Danos La Gloria Padre Envía Tu Santa Gloria A Este Lugar Envíanos La Gloria Sumérgenos En El Frío De Tu Gloria Que Experimentemos La Gloria Que Experimentemos El Bautismo Del Fuego Del Espíritu Santo Alabanzas 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 Sean Dadas En Este Momento Alabanzas Envía Más Gloria Padre Queremos Más Bendición Que Sane Que Bendiga Cada Bendición Que Sane Envía Más Fuego Para Glorificarte Despierta Dones Dormidos Despierta Espiritualidad Despierta Oración Con El Corazón Despierta Espíritus De Oración Despierta Dones De Lengua De Palabra Que Todo Aquel Lengua Alaba Y Glorifiqui Al Más gloria, Padre, sobre este lugar. Más gloria sobre cada persona. Sana, Señor. Sana las enfermedades, curables y incurables. Renueva, renueva, Espíritu Santo. Renueva, renueva y bautiza con el fuego de tu Espíritu. Más gloria, Padre. Envía más gloria sobre este lugar. Envía más gloria. Más gloria, Padre. Más gloria, Padre. La Virgen María pide al cielo con nosotros. Los ángeles alaban con nosotros y dan gloria a Dios. Y te llama, Arástemi. Sigue, sigue alabando, sigue glorificando. Iriastarabafastimi. Que el Señor restaure, restaure cada servidora en este lugar. Renueva cada servicio. Hay una persona que sufre de un problema en el pie derecho. Le cuesta caminar. El Señor está sanando a esa persona del pie derecho. Hay una persona que sufre de vértigo. El Señor está sanando a una persona que sufre de vértigo. Iriastarabafastimi. El Señor está sanando a una persona. Una mujer. Bendito sea el Señor Jesús. Sigue, sigue. Que el Espíritu Santo queme todo lo que no sea de Dios. Que todo lo que no sea de Dios se pose al pie de la cruz de Cristo en este momento. Que con el poder de la sangre de Jesús salga todo lo que no sea de Dios, de cada persona en este lugar. Atashamahatashi. Iriastarabahastimi. Yesuariariariariastimi. Vatarashimi. La Virgen María está caminando en este lugar. La Virgen María está aplastando la serpiente. La Virgen María está aplastando todo espíritu maligno en este lugar. Iriastarabahastimi. Vatarashimi. Quien como Dios, nadie como Dios. Iriastarabahastimi. Santo, Santo es el Señor. Dios del Universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Osano en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osano en el cielo. Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios del Universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Osano en el cielo. Bendito el Señor que actúa en esta noche. Bendito el Señor que libera y sana en esta noche. Hay un hombre que siente un fuego muy fuerte en su corazón. El Señor está tomándolo en este momento. El Señor quiere que sirva, que dedique su vida al servicio. Dios del Universo. Bendito el Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Glorificado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea. Amén. Ahora, extendamos nuestra mano hacia Miguel Ángel. Oremos por él en este momento. Señor, te damos gracias porque tú lo has llamado para una misión especial por medio de tu Madre Santísima. Líbralo, Señor, de todos los peligros. Líbralo de todo lo que no sea tuyo. Que esté siempre lleno de tu Espíritu Santo y se deje guiar por el Espíritu Santo para que se haga la obra que tú quieres en todos los lugares por medio del mensaje que tu Madre Santísima nos envía, que es tu mensaje. Es tu Madre Santísima que nos está predicando tu mensaje. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has traído el día de hoy. Bendícelo, condúcelo, líbralo de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Le damos un aplauso a Miguel Ángel. Le damos gracias por lo que el Señor ha dicho a través de él el día de hoy. Muchas gracias por permitir que les comparta. No soy digno de estar aquí parado y compartir las palabras que Nuestra Señora me ha enseñado. Solo la mayor alegría que me pueden dar es que oren mucho por la Iglesia, defiendan la Iglesia con un celo apostólico grande y acompañen mucho a sus sacerdotes, a los sacerdotes de todas sus parroquias y oren por ellos. Las personas, al final, las personas que quieran el testimonio, vamos a estar acá adelante con unos testimonios. No vendo nada en absoluto. Eso es un regalo que doy en todos lados. La persona que quiera dar una nación es bienvenida, al que no, no hay problema. Muchas gracias. Amén, amén. Amén.